yo como están chicos sean bienvenidos nuevamente a este canal bueno no podía grabar porque justamente este fin de semana pues me puse a jugar alicea de marzo hace tiempo nos ponen torneos de bgc y pues parte del sábado y domingo estuve en mudanza como pueden ver ahora estoy grabando en otra parte completamente diferente así que pues nada no pude jugar el día 3 de licea aún así creo que me fue bastante bien y justamente fue este mismo equipo gracias hirofumi si no no hubiese tenido equipo entonces bueno de todas maneras vamos a intentar jugar otros equipos ya pensando ya que ya va a comenzar el mes de abril y pues ya en mayo ya serían los regionales ok nosotros volvemos lo habitual vamos a seguir jugando a combates por youtube vamos contra el un ala y callo guerra una la empresa interesante creo que va llevó hubieron un alas un poquito bastante alto como iré a ver y se me parece bueno lo que voy a partir con croudon pero que te digo da mucho miedo así que es rey el x perdón que el el urchifu sea el de agua sólo eso y vuelvo a llevar saciando ok sí porque más que nada porque si los chifes de agua él va a colocar mal calle en un cambio entonces me va a cambiar de clima y por el croudon yo creo que muere yo no estoy seguro tiene buena defensa crudo más que nada podríamos escuchar eso si es que coloco el urchifu y pues no tiene a callo igual callo puede que sea de trickler que luna la rende trickler ok esto es trickler me parece no ha partido con con callo guerra así que lo tiene atrás tengo el shot of ball con el patito y que tenemos como dañarlo no sé que como piensa él igual pero si vamos a tener que sacar a groudon bueno aquí el fake out irá inevitablemente al pato yo puedo hacer dynamics pato y saltarme eso pero no sé si sea lo correcto la haría gran daño sí estoy viendo porque y tan huge sería eso vamos a hacer dynamics al pato vamos a irnos con todo a lunala a lunala desconozco como se juega hay algunos que lo juegan con esta plumita para tirar no me acuerdo este ataque tipo roca que le da un más uno de ataque especial y luego ataca ¿no? para hacerlo en un turno y no me imagino que más vamos con todo no lo vamos a matar obviamente por la habilidad de lunala pero vamos a dejarlo bastante tocado y más o menos también es para aprovechar el turno estuve pensando porque bueno al callo guerra yo creo que lo puedo manejar cuando se hace en consolar flay el rey en leque se hace dynamics tengo groudon y pues contra rey la bun tengo intimidate ok tiraba hasta warden me imagino que se esperó un p blade así que es tan pequeño veamos cuánto le hacemos vamos con max spectre entonces no hizo ojo que no hizo fake out lo cual está interesante veamos que hizo me imagino que parting shot a groudon debería haberle hecho y va a ser pato porque estamos un poquito mal solo un poquito perfecto perfecto y tenemos bastante información porque nuestro nuestro querido pato es más rápido que es un insi lo cual es un insi para trick room y aquí podría entrar la valla lo mejor es que todavía tengo el groudon atrás así que podríamos colocar sol y yo puedo hacer fake al callo gear y el saber que tengo a groudon atrás difícil decisión creo que voy a colocar a groudon forzadamente y lo malo es que groudon igual me gusta mucho ok lo que voy a hacer es solamente pegar sorpresa me voy a arriesgar y voy a tirar max espectro otra vez acá aunque podría entrar otro pokemon pero lo voy a hacer porque yo creo que voy a intentar setear mi trick room ok insi ok era esperable pero no sé me esperaba algún tipo de speed control veamos si no se dynamix que esto es lo que es más me causa curiosidad ok va por dynamix que sería un poco desfavorable si el max fantasma va a bajar la special defense si que bueno por ahí no está mal y ya vimos que el porygon es más rápido que el insi y pues partiríamos con sol no imagino que habrá ido por el insi que el insi me imagino que lo vamos a perder sorpresa bastante huge ahí está un maxi chorro bueno le bajamos la special defense ambos pokemon lo cual no está mal y pues luego podríamos pegar maxi ataque al kyogre porque no creo que va a sacar al kyogre aún ha sido bastante bueno el daño recuerden que este patito es analytic así que ayuda al que pueda atacar al ultimo ok ahora vamos a partir con growdom si se ven hemos tenido muy a rayas el lunala no voy a hacer mucho y yo aguanto un maxi geyser pero claro está el hecho de que tal fake o de acá del sasian podría aventurarme pero voy a colocar a sasian para pegar un solar blade y vamos a tirar un maxi ataque esto podemos tirárselo al señor insi lo cambio o no es el tema que puede cambiar lo voy a hacer pero el puede cambiar al lunala me parece que bueno todavía lo puede hacer porque es un pokemon muy lento insi osea cambia después porque si lo hago pues también uno de special defense lo podría bajar perfecto entonces se calentó va por fake out yo debes aguantar acá un uy tira maxi lada perfecto fue un buen cambio y recuerden que el incinerador en este momento está a menos una special defense me parece porque creo que el fantasma baja la bueno vamos a revisar es que no estoy seguro no sé si el darn es el que baja la defensa estoy muy seguro vamos a revisar el espío de perdón vamos a revisar creo que el fantasma baja la defensa ok entonces estamos bien porque yo incluso podría sacar al pato hacer solar blade para sorprender a Kyugre y vamos a revisar porque el espío de perdón de verdad no me acuerdo si era el fantasma como el dark block bajaba la defensa bueno justo se achicó el pato pero en todo caso vamos a revisar acá bajo la defensa entendiendo ese Kyugre debería morir vale mal ahí para mí despido perdón vamos a tirar a Grouda entonces no creo que se espere este solar blade es un solar blade con un Kyugre a menos uno en defensa así que yo creo que debería resultar veamos si yo atacaría con Kyugre este último turno aquí su jugada sería tirar el BT Igneo directamente lo cual estaría bastante huge porque lograría matar al Sassian oh y tiene insinuar protección bueno fue mucho mejor porque así no más riesgo que meter el BT Igneo aquí vamos a acabar entonces contra Kyugre y esto es menos uno en defensa así que no lo va a aguantar el buen solar blade sorprendiendo ¿no? a Pokémon que uno ve bastante seguro contra Sassian que resiste el Behemoth Blade y pum solar blade bueno nos queda todavía un Lunala bastante tocado y el insect acaba de hacer protección falta un Pokémon que muestre eso si es verdad puede ser nuestro querido amigo Bailabun no lo quiere mostrar y veamos yo tengo Porygon tengo como matar al Lunala yo creo que solo bueno estoy más uno de ataque no? sí todo lo vamos a tirar eh Behemoth Blade insi yo creo que lo va a quitar todo le pego bien ah menos el Urchifu de hmm que no sabemos que Urchifu es eh voy a hacer cuchillo de solar solo por si es el de agua estoy seguro si debería ser el de agua la verdad y vamos a tirar un filo del abismo aunque podría ser Rilabun ok esta va a ser a que aguante un turno más aquí el Lunala está difícil porque los posibles cambios eran Rilabun Urchifu que podría ser Dark o el de planta o sea el de agua entonces el solar bell le pegaba bien y si entrara el equipo igual le pegaba bien así que estaba medio difícil ahí vamos a ver que último Pokémon tiene ahí tira el Wild War veamos que lo que era recuerden que cuando uno usa Wild War el protección luego puede fallar efectivamente y es el de agua viste por eso yo tiré Solar Blade a ver está bajo sol yo lo que voy a tirar es Tajo Supremo al Lunala para que muera y voy a tirar un Tumba Rocas creo yo ah tiré un filo del abismo si yo creo que es lo mejor ok creo que debe haber tirado Tumba Rocas creo que me lo está spameando vamos a matar a Lunala de una vez por todas creo que debe haber tirado a Roptom sinceramente no leí que me va a seguir spameando esto quizá como lo hubo perdido dijo ya mejor hago esto porque bueno la sentenciado a Lunala recuerde que tiene prioridades Wild War y pues aquí a Bocajarro y bueno tenemos mucha defensa el Zacian veamos si nos queda un turno más de Sol porque puede que tenga Quiet y puede que si llegue y bueno eso fue una tontera la verdad vale queda un turno más lo cual es buenísimo nada vamos a pegar Cuchilla Solar vamos a ver los turnos de Sol y quedan dos ahora si vamos a tirar un Rockton yo creo no se porque no tiramos filo del abismo quedan dos turnos así que estamos bien que acá viene el Aquajet no se no debiese de matarlo por el Sol por eso que estaba atento y veamos si es Satch o no pues como pudo intercambiar ataque imagino que si es Satch si si bueno veamos si falla o no el filo del abismo me encanta Groudon pero al mismo tiempo me da mucha ansiedad atacar con Groudon en el IC hubo un turno en que falle dos Pibley y por eso perdí es así Groudon y todo puede fallar yo le tengo Rockton que puede fallar que se le va a hacer se le quiere igual al Groudon bueno chicos espero que les haya gustado este video bueno vamos a seguir jugando combatillos una vez más espero si o si próximamente tener bueno subir con otros equipos muchas gracias por entonces seguir viendo este canal y nos vemos chavitos nos vemos